Gracias, Luis. Y trabajadores en salud se declaran en huelga de hambre. ¿Usted quiere saber las razones? Estaremos ampliando la información. Más adelante... Perfecto, gracias, Vladimir Alejo. Así de esta manera hemos presentado los titulares. Los temas más importantes de esta jornada. En instantes también estaremos hablando acerca de lo que sucedió en la Universidad Tomás Frías de Potosí. Una gasificación mientras se desarrollaba una asamblea estudiantil. Se habla de estudiantes heridos y tres estudiantes fallecidos. Los detalles en nuestra edición en algunos minutos. Así comenzamos nuestra edición meridiana. Muy buenas tardes. Esto es F10 Noticias. 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 el proceso de investigación de todo lo que está pasando en Oruro. Es una medida de seguridad porque queremos tener los datos de lo que ha pasado todo este mes anterior en Oruro. Seguimos con más informaciones. El agresor sexual, nuevamente, en este caso, estaba al interior de su hogar y era el padrastro o la persona que tenía una relación sentimental con la madre de esta menor. Una menor de 12 años fue víctima de violación por parte de su padrastro desde que tenía 8 años. El cambio de comportamiento de la menor hizo que el tío se percatara de los abusos que sufría para luego denunciarlo. Ahora la policía lo tiene aprendido a este sujeto de 64 años. No se descarte investigar a la madre por complicidad. Entretanto, la menor es asistida por especialistas. Actualmente, la menor ya se encuentra recibiendo una terapia psicológica y en las próximas horas se va a efectuar la cámara GESEM. Al respecto, debemos manifestar que el padrastro, que corresponde al nombre de Rufino Marca Alavi, de 64 años de edad. La policía boliviana se encuentra investigando si habría participación o algún grado de complicidad por parte de la madre de la menor. Esto en atención a que las violaciones se habrían ocurrido en los últimos 4 años. Vamos a cambiar de información. Un operativo en la frontera con Chile revela cómo los chuteros esconden en el desierto vehículos que fueron robados en Chile. En medio de quebradas del desierto, donde el acceso es complicado, carabineros de Chile encontraron cinco camionetas robadas que pretendían ser sacadas de ese país. El hallazgo se produjo esta semana en la región de Antofagasta. En un trabajo coordinado de carabineros en la sección ARIA, Antofagasta permite la recuperación de cinco camionetas robadas, las que estaban acopiadas en un lugar de muy difícil acceso. Publicó en sus redes sociales los carabineros de la región de Antofagasta junto al video del operativo. En las imágenes se puede ver cómo carabineros operan desde el aire y divisan las camionetas en medio del desierto. En una segunda parte del video se evidencia el trabajo realizado en tierra para recuperar los motorizados. Las camionetas aparentemente son nuevas y de características todoterreno. Los faraoles se encuentran tapados y en una de ellas se ve la leyenda de peligro. Los operativos se realizaron en medio de la denuncia de robo de vehículos en Chile para la introducción y comercialización de los mismos en Bolivia. El comandante general de la policía, Johnny Aguilera, informó que solicitó al gobierno nacional la creación de una red especializada en la lucha contra el crimen transnacional vinculada al robo de vehículos. Y creemos que la formación en los aspectos absolutamente importantes y necesarios que permitan no solamente la modernidad en la nueva forma de criminalidad sino sobre todo la generación de una red como tenemos contra la trata de terapia de personas, delitos de biodiversidad, etc. Y en el caso del robo de vehículos hasta ahora era inexistente. Estamos seguros que con la cooperación internacional podremos crear este conjunto de fuerzas que indudablemente armonicen el control desde el momento en que se produce este hecho hasta el momento en que se concluye el delito que es la transferencia del bien. La autoridad además afirmó que si bien la policía boliviana tiene talento y tiene formación es cierto que se necesita mejorar y perfeccionar la formación de su talento humano. Tenemos que mejorar y perfeccionar nuestros recursos y seguir en la formación de nuestro talento humano. Nosotros acogemos de buena medida todas las sugerencias porque esta policía es la policía de todos los bolivianos. Todas las ideas son bienvenidas siempre. Vamos a cambiar de información. Ya se registran algunas filas en la Fuerza Aérea Boliviana. Recordemos que el proceso de inscripción al servicio premilitar comenzará este próximo 10 de mayo. Este lunes 16 de mayo inicia el reclutamiento a los estudiantes habilitados a segunda instancia para el servicio premilitar voluntario de la gestión 2022-2023. Y este es el panorama en los recintos militares. En la Fuerza Aérea Boliviana de El Alto, los jóvenes estudiantes, entre amigos y acompañados de sus familiares, duermen en carpas desde hace días para obtener los cupos. Las inscripciones se inician el 16 de mayo a las 8. En sí, estamos haciendo fila ya desde una semana antes para ya poder asegurar nuestro cupo. Supuestamente dice que tenemos que esperar ahorita hasta que acaben los de primera invitación y van a ver si van a sobrar cupos y no se sabe cómo va a ser el formato de aceptación. Y hay que esperar todo eso. Quiero entrar para ver cómo es la vida militar, porque yo quiero entrar al colegio militar y quiero ver cómo es y para ver si me gusta o no me gusta. Igual quiero hacer y pasarla bien. Los jóvenes aseguran que prefieren el servicio premilitar para ganar un año y continuar con sus estudios superiores. Igual por necesidad, dice que la premilitar no es obligatoria para el cuartel, sí. O sea, no puedo entrar aquí y me puedo llevar de la pre, para igual no arruinarme en el estudio. Para ganar el tiempo de un año también, ¿no? Sí, con mis estudios iguales, igual me viste en la premilitar para ahorrar mi tiempo. Sí, que hayan muchos cupos, porque, o sea, en el colegio algunos no van a entrar invitados y esos cupos están siendo desperdiciados y que hay para la gente que entre más. Mi colegio había trece, pero van a entrar cuatro. ¿Los demás no están interesados? No, no están interesados y igual los papás han exigido eso porque estamos perdiendo cupos para los que sí quieren entrar. La primera fase de reclutamiento fue desde el 3 de mayo de acuerdo a las invitaciones que realizó las Fuerzas Armadas a estudiantes aplicados. Un documento que consta de siete puntos fue aprobado por la Asamblea de la Alteñidad que se llevó este fin de semana. Este sábado, las organizaciones sociales, instituciones, autoridades nacionales y regionales de la ciudad del Alto aprobaron el manifiesto de la Alteñidad, un documento que en sus siete puntos resuelve defender su límite territorial. El censo que es el cual nos atinge a nosotros los salteños. Las diferentes organizaciones vivas del Alto han trabajado constantemente para poder hacer esto y poder aglutinar a todos y poder llegar a un mismo objetivo. Hay que bajar a las distintas bases también, a socializar. Nos importa mucho el tema de censo, el tema de los límites de la ciudad del Alto y en ello vamos a seguir trabajando en pro y en beneficio de todos los salteños y alteñas. Garantizar que todos los que habitan la urbe sean censados, exigir ítems para salud y educación, elaborar una carta orgánica municipal y que se genere empleo para sus habitantes entre las demandas más importantes. Necesitamos más presupuesto, inyección económica y el desarrollo más que todo a la ciudad del Alto. Finalizando dicha asamblea, en alrededores del Estadio de Bilingenio, el consumo de bebidas alcohólicas predominó entre los asistentes que saliendo festejaban el manifiesto. Hacemos la pausa en F10 Noticias. Lo dejamos con las siguientes imágenes. La policía no se salvó del tradicional Tinku en Macha, el 3 y 4 de mayo. La policía no se salvó. Somos el Hospital Líder en Atención de Salud en Bolivia, con atención permanente, personal de salud capacitado, responsable y eficiente, brindando una atención integral con múltiples especialidades. Somos centro de referencia para atención de pacientes de alta complejidad en cuidados intensivos, adultos y neonatales. Contamos con equipos médicos de última tecnología. Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia. Pensando en vender tu vehículo? No busques más. Pasión por los autos es la empresa que te quiere comprar tu carro a precio de mercado. No importa el modelo, la antigüedad o el estado. Pasión por los autos, pero compra al instante. Llámanos y negociemos ya. 60 64 64 20 o búscanos en Avenida Antomagasta a una cuadra del obelisco frente a narcóticos. El Alto. Pasión por los autos. Te compra tu vehículo. 15 minutos y tu dinero está en tus manos o en tu cuenta. 60 64 64 20 Llámanos. Pasión por los autos. Lo que estabas esperando. Mejor velocidad. Mejor precio. Tecnología renovada. Internet. Banda ancha. Wi-Fi ilimitado de Cotel. Contrata nuestro servicio. Llámanos al 816 100 o al 816 1216. Cotel, la cooperativa de los paseños. Esta empresa está regularizada y fiscalizada por la ATT. Yo creí que me había ido y de pronto una epifanía. Entendí que hay mucho por hacer ahora más que nunca. F10 Noticias desde lo más alto para la gente. Ahora estamos en Cotel TV. Sintoniza. Paquete A. Canal Digital 10.1. Canal Analógico. Ciento veintidós. Paquete B. Canal Digital. Cuarenta y seis punto cinco. Y disfruta de nuestra programación. F10 en Full HD. Defensor o defensora del pueblo debe tener independencia de poder. No pueden ser pues candidatos o excandidatos en los últimos años. Se determinaron siete puntos en la Asamblea de la Alteñidad. Se ha elaborado el manifiesto a felicidad de todas las organizaciones sociales. Estuvimos con belleza junto a Mister Hermosa del Alto. Y así iniciamos la semana. Y el reencuentro mañana a partir de las seis y treinta. En su revista cuarenta sesenta solo por F10 HD. ¿Cómo prevenir los accidentes de la vida cotidiana? Con este video aprenderemos algunos consejos básicos para la prevención de accidentes en la vida diaria. Guarda los productos de limpieza en un lugar alto o en un lugar cerrado con llave. No guarde los productos tóxicos en una botella de uso alimenticio. Deje los medicamentos fuera del alcance de los niños. La mejor opción es preparar un botiquín y mantenerlo cerrado con llave. Es una recomendación de F10. seguimos con más informaciones. Si el comité electoral de la Universidad Tomás Frías del departamento de Potosí convocó a una asamblea general mientras se llevaba se registró gasificaciones donde reportan heridos y hasta muertos. Mientras se desarrolla una asamblea convocada por el comité electoral de la Universidad Tomás Frías se registró una gasificación en el Coliseo Universitario. El hecho causó que estudiantes se escapen del lugar generando una avalancha humana. Ha habido un caos ha habido explosiones de dinamitas y nosotros respetamos la decisión de los universitarios o la convocatoria a su reunión pero miren creo que no es el modo de llevar a cabo un ampliado una reunión a puertas del Coliseo Universitario está sucediendo momentos trágicos los universitarios están saliendo cargados en manos de los estudiantes realmente preocupa que la policía no se haya concentrado en este lugar. Los equipos de rescate como bomberos y otros sanitarios acudieron a auxiliar a los estudiantes lastimados. Se reporta inicialmente una treintena de estudiantes heridos. quema acá mira te he dicho que estaban querían escaparse grave estaban rompiendo queriendo romper vidrios que barbaridad recién la policía vamos a seguir hablando del tema pero en sala de prensa con Luis Salcedo gracias Vilma durante una asamblea estudiantil en la Universidad Tomás Frías de Potosí se iba a elegir a la nueva dirección de la FUL de esa universidad es ahí entonces donde esta reunión termina lo que hemos visto en las imágenes en esta gasificación y avalancha humana y esos videos que están circulando ya en redes sociales a propósito de lo sucedido en la Universidad Tomás Frías durante esta jornada vamos a hablar mientras vemos estas imágenes tenemos esta entrevista con el periodista de Potosí Gary Cárdenas a quien lo saludamos esta tarde de manera virtual para que nos pueda explicar y contar un poquito cómo está el panorama en Potosí una vez sucedido esto que estamos viendo en la pantalla y Gary buenas tardes Luis Salcedo te saluda para F10 Noticias cuéntanos por favor este trágico hecho que una vez más enluta a las familias bolivianas bienvenido ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal amigos de todo el país? y principalmente a ustedes que me dan una cobertura lastimosamente este acto ha ocurrido más o menos a las 9.30 de la mañana donde se ha instalado ya esta asamblea para escoger nuevos dirigentes a la Federación Universitaria Local lastimosamente la poca empatía que existen entre los estudiantes de diferentes carreras han ocasionado que se pueda lanzar un gas lacrimógeno y también algunos petardos se decía también que habían lanzado dinamitas a los que estaban ahí entonces ahí es donde la gente por intentar estofar del gas este ha intentado salir por las dos puertas que tienen este polisero cerrado y lastimosamente ha habido esta casa suelo quienes han sido pisoteadas por las que querían escapar del gas lacrimógeno lastimosamente tenemos que reportar ya son tres fallecidos enseguida más se nos va a confirmar de una persona más de sexo femenino serían cuatro las personas que habían fallecido existen más de setenta alrededor de setenta estudiantes en diferentes masocomios quienes están siendo atendidos algunos ya han sido dados de alta por la poca gravedad que se tenía en sus sesiones pero al momento el rector de la universidad de la universidad tomás frías va a presentar una denuncia contra estas personas quienes han hecho el uso de gas lacrimógeno en este polisero cerrado la policía también continúa en etapa de investigación porque al momento no se han podido identificar a estas tres personas de sexo femenino quienes han perdido la vida de esta barraña bien Gary a ver según el informe el último informe que brindó el rector de la universidad tomás frías es que hasta este momento existirían cuatro estudiantes fallecidos producto de esta situación de esta gasificación y de esta avalancha humana en la universidad tomás frías hay algo que de repente es importante mencionar y quisiéramos hacer énfasis en ese tema querido Gary es que en los videos que circulan en redes sociales es que en un momento determinado se está desarrollando esta asamblea y de manera sorpresiva primero lanzan gas por un lado y se habla también de dinamitas es decir hubo estudiantes que estuvieron en esta en esta asamblea armados con todas estas con estos con estos gases con las dinamitas ¿se entiende de esa manera? Sí según el reporte que cuando nosotros llegamos al lugar los estudiantes mencionaban que sí han hecho uso de dinamitas y también de petardos dentro de este policero y también el tema del alianza primógeno donde ya se ha desfocado el caos y la gente ha intentado ir a escopar por las puertas que le tenía ¿cuál es el informe o se está esperando todavía un primer informe por parte del comando departamental de Potosí sobre el tema Gary ¿qué se conoce de esto? Sí se está esperando todavía yo me encuentro en puertas todavía del comando departamental de la policía donde estamos esperando al momento que se nos pueda dar más detalles sobre este lamentable hecho muy bien ¿se conoce cuál es la situación de los estudiantes heridos en esta reunión? No, no, no no han tenido las declaraciones y han pegado las puertas de los homens para investigar la frente en el decreto Cuando veamos estas imágenes también vemos a la persona que está grabando estas imágenes y asegura de que no hay policías la policía no brindó la ayuda correspondiente no intervino de manera oportuna en todo este conflicto que se generó en la Universidad Tomás Frías Gary seguida vamos a estar con Gary Cárdenas para que nos pueda responder acerca de este tema Bueno, son imágenes de lo que sucedió esta jornada aproximadamente a las 9 de la mañana con 30 minutos en la Universidad Tomás Frías de Potosí una asamblea estudiantil en donde se iba a determinar la dirigencia que iba a encabezar la Federación Universitaria Local es ahí donde estallan los gases dinamitas y se conoce que hasta el momento según el rector de la Universidad de Tomás Frías es que habría cuatro personas fallecidas se habla de cuatro estudiantes fallecidos y varias personas heridas vamos a conocer el detalle del comando departamental de Potosí para explicar y conocer más a fondo qué fue lo que sucedió esta mañana mientras tanto vuelvo con Vilma Vilca a Estudio Central hay más información claro que sí cambiamos de tema porque se espera una circulación afluida de vehículos entre Sopocachi y Miraflores luego de inaugurar el viaducto Belisario Salinas estoy muy contento porque este es el inicio de varias obras que vamos a hacer y no nos vamos a quedar aquí gracias señores vecinos gracias señores gremiales gracias a los que nos acompañan porque esta obra es para los paseños es para que todos la disfrutemos 21 millones de bolivianos que es lo que ha costado y está abierto a cualquier fiscalización a cualquier auditoría que hacen que la ciudad tenga un mejor sistema de tráfico ante la ola de delincuencia activistas plantean implementar brigadas zonales en la ciudad del alto estaban los vecinos capacitados para empezar a hacer patrullajes en tema de lucha contra la delincuencia si vale el término y exactamente eso se declamaba que hasta el momento tienen que esperar a que el pueblo se vuelva a organizar que el pueblo pueda tomar ya sus iniciativas desde tomar las brigadas vecinales las brigadas escolares y que lamentable que las autoridades no hayan planteado eso dar soluciones en tema de inseguridad ciudadana gritamos día a día para que den solución el gobierno nacional pide a la gobernación de la paz asumir responsabilidades en el tema administrativo para solucionar el conflicto en la atención de pacientes del hospital del alto sur estamos a la espera que la gobernación pueda efectuar algunos procedimientos administrativos como aperturar la cuenta programática habilitar la unidad ejecutora incorporar el hospital en su presupuesto en su plano operativo anual de acuerdo a la ley marco de autonomías al ser un hospital de tercer nivel debería cumplirse con el convenio que existe y con el contrato de préstamo sin embargo ya el gobernador ha realizado un informe en el cual menciona que no tiene recursos financieros por lo que el ministro de salud también en una conferencia de prensa ha indicado que el ministerio de salud se va a ser responsable cambiamos de tema frustran un robo agravado en domicilio de la zona Miraflores de La Paz y aprenden a nueve delincuentes estos sujetos se los ha encontrado planeando otro robo aquí en el departamento de La Paz una red criminal delinquía en La Paz de los mismos nueve integrantes fueron capturados quienes planeaban otro robo agravado a domicilio en la zona Miraflores portaban armas de fuego cuentan con antecedentes policiales uno de ellos se benefició con detención domiciliaria en Cochabamba ahora los antisociales serán puestos ante un juez cautelar logra logra con la aprehensión del señor de Luis Alberto Sosa Vásquez Gerson Rosendo Condori Freddy Jaime León Endara Julio César Fernández Villalba Valerio Cuna Huanca Grisel Chambi Elsa Yusco Llave Juan Carlos Bustillo y el señor Nicolás Condori Gamboa Este sujeto se encuentra aguardando por la justicia boliviana en el departamento de Cochabamba detención domiciliaria que corresponde al alias de Chamarras habría llegado al departamento de La Paz para conformar nuevamente una organización criminal que casi el 90% de estos sujetos cuentan con alto prontuario de antecedentes penales y policiales así también manifiesto que este grupo delincuencial tenía en su poder dos armas de fuego tipo revólver calibre número 38 se les ha secuestrado todas las coberturas de infiltración centros sombreros y otras prendas de vestir que eran utilizadas para la comisión de estos delitos se le ha procedido al secuestro de 7 celulares adicionalmente otros 5 celulares vamos a revisar el panorama internacional mujeres de afganistán deberán usar velo esta es una medida que organizaciones no gubernamentales han calificado de retroceso en los derechos de las mujeres endurecimiento de las reglas de vestimenta para las mujeres en afganistán los talibanes ordenaron el sábado el uso obligatorio en público de una vestimenta que las cubra de pies a cabeza preferiblemente la burka que solo deja una rejilla a la altura de los ojos las mujeres que no sean ni demasiado jóvenes ni demasiado mayores tendrán que cubrir su rostro excepto los ojos según las directivas de la sharia para evitar provocaciones cuando esté enfrente a un hombre que no sea miembro de su familia el decreto estipula que si las mujeres no tienen algo importante que hacer en el exterior es mejor para ellas que permanezcan en casa e impone castigos para los responsables familiares que no hagan respetar el uso del velo integral desde una advertencia pasar tres días en la cárcel o ser conducidos ante un juez las funcionarias del gobierno que no usen este tipo de velos eran despedidas inmediatamente los talibanes impusieron el uso de burka durante su primer régimen entre 1996 y 2001 durante el cual llevaron a cabo una fuerte represión contra los derechos de las mujeres de acuerdo con su interpretación rigorista de la sharia la ley islámica en aquella época las mujeres que eran sorprendidas sin usar burka eran azotadas tras haber vuelto al poder a mediados de agosto los talibanes prometieron implantar un régimen más tolerante y flexible sin embargo rápidamente dieron marcha atrás a varios de los derechos de las mujeres con medidas como el cierre de las escuelas secundarias femeninas o la separación entre hombres y mujeres en los parques públicos en contra del pediatra Oscar parada parada para mayo lamentablemente esta denuncia que la hemos presentado por abuso sexual ha tenido muchas dificultades en la investigación se trataría de un reconocido pediatra en nuestro medio y que al momento ya contaría con una imputación formal por abuso sexual de una menor de edad actualmente tenemos tres procesos a raíz de la primera aparece la segunda con una menor de 16 años que la defensoría de la niñez y adolescencia lo ha iniciado y un tercer caso que es de otra víctima que ha aparecido sumarían más de 20 víctimas de este galeno quien es considerado como un pedófilo múltiple todos los testimonios llevarían a un patrón que inicia a través de la confianza que el médico gana a los padres de familia él ha hecho un tratamiento supuestamente del crecimiento es en la mayoría de los casos les hace un tratamiento donde los menores entran sin ropa al lugar donde les va a revisar y ahí empieza a actuar con el abuso haciéndoles infinidad de cosas sacándoles hasta fotografías a los menores ahora el galeno es buscado anteriormente ya contaría con otro proceso en los próximos minutos conoceremos la contraparte es decir el acusado sobre estas vejaciones mientras tanto hacemos una pausa en F10 Noticias y nos vamos con las siguientes imágenes un hombre pierde la vida durante un rodeo de todos el Cegipa Domicilio es un programa implementado con la finalidad de llegar con la cédula de identidad a las personas internadas en centros de salud personas con discapacidad adultos mayores o que por fuerza mayor no puedan llegar a nuestras oficinas si deseas acceder a este programa envíanos un mensaje de whatsapp al 671 98 896 el Cegip con su pueblo asamblea de la alteñidad impresionante concentración de alteños en el estadio de Bilingenio resolvió un manifiesto en defensa de los intereses de la ciudad de El Alto la alcaldesa Eva Coppa dará cumplimiento al mandato de esta instancia sobre el censo la población no debe salir del municipio pedir mayor atención en salud educación y seguridad ciudadana defender nuestros límites trabajar la carta orgánica y exigir más políticas de reactivación económica copia en Autónoma Municipal de El Alto música vibrando en tu piel mucha alegría y diversión llena de ciudad con emoción caliente y sensual Gigante SM Gigante SM 94.9 Queridos amigos querida familia todos los sábados y domingos tenemos una cita con recuerdo aquí en F10 de horas 13 a 15 sábado y domingo los invito cordialmente a entrar al baúl de los recuerdos junto a con y sin nostalgias los espero no hemos usado agua para hacer este anuncio porque no queremos gastarla innecesariamente colabora tú también para evitar problemas de falta de agua no la malgastes y consume con responsabilidad no gastes hoy el agua de mañana cierra el grifo nuestra señal digital llega a Bolivia en cobertura total F10 está aún más contigo si F10 Full HD está en Tigo encuéntranos en La Paz y el Alto Canal 10 Cochabamba Canal 10 ahora podrás disfrutar de nuestros programas series y películas en alta definición por la señal de Tigo F10 en Full HD ahora está en Tigo seguimos con más de F10 Noticias Edición Meridiana es momento de revisar la información deportiva con Jorge Burgoa que está listo para hablar de todo lo que sucedió este domingo en el país Jorge buenas tardes bienvenido bueno hablamos de clásicos no solamente de Bolivia de Strong sino que fue una jornada donde varios equipos tuvieron esta jornada este rival clásico además que caracteriza al fútbol boliviano bienvenido Jorge hola que tal Luis como estás buenas tardes igualmente buenas tardes a todos bueno y los académicos son los que más festejan segundo clásico del año segundo clásico que ganan y en particular con muchas situaciones desde por medio orden táctico desesperación del rival muchas cosas que las vamos a ir apuntando a medida que vayamos viendo lo que ha ocurrido en el estadio Hernando Siles que vemos un paso por Cochabamba nos vemos una vueltita por Santa Cruz por Sucre donde se han vivido los diferentes clásicos y los partidos complementarios que de clásico no tienen ni la puntita pero bueno son partidos complementarios para equiparar el resto de equipos que no tiene rival clásico Nacional Potosí por ejemplo se quedó sin rival y otros planteles que tampoco tienen rival han tenido que hacer cruces simplemente en esta jornada interserie querido Luis bueno todos los detalles los tenemos junto a Jorge Burgoa así que estamos como siempre atentos Jorge bienvenido adelante bien gracias Luis característica y empezamos a hablar de fútbol este sector es auspiciado por pasión por los autos bien vámonos hasta el estadio Hernando Siles vamos a recordar un poco usted que no vio el partido le vamos a presentar todo lo que se perdió de la jornada de Aiger se presentaba Bolívar se presentaba Diestroques vamos viendo imágenes de este compromiso del estadio Hernando Siles así salía Diestroques lindo el sol buena tarde por lo menos hasta las 5 o 6 donde empieza a ser un poquito de frío en Miraflores saludaba el plantel de Diestroques a la barra Tigrada ingresaba Bolívar Cordano que estaría en la banca de alternativa Chico de Acosta también ingresaba Martins que sería titular pero solo en la primera mitad se lastimaba casi en un pie terminó Martins en la primera mitad en este compromiso ingresaba la escuadra académica los titulares saludaban así todas las cámaras para registrar el clásico el apoyo de la gente al plantel de Bolívar la barra de Diestroques también en su momento apoyando el ingreso del conjunto a Tigrado que fue el primero en ingresar fue el primero en llegar además al escenario deportivo falló un poquito el tema del sonido en el himno pero bueno son algunas cosas que se le va de la mano es más muchos disenteraron que se cantó el himno pero bueno saludo al juez central del partido Garibar el saludo con los muchachos de Bolívar arrancaban las acciones por la izquierda generaba Bolívar el pase para Diego Bejarano de Bruno Miranda apertura por la zona derecha el pastor Rodríguez que decía presente y era el primer ataque de Bolívar con este cabezazo y la llegada de Billy Vizcarra el primero en atacar era el plantel de Bolívar y el primero en dar instrucciones era Cristian Díaz en el campo de juego con la imagen dirigiéndose a sus jugadores ataque por la izquierda seis minutos Bruno Miranda caía primero Roberto Carlos Fernández falta de Diego Guayar Garibar ganesía tiro libre señor entre Granel y el pato Rodríguez ponían la pelota por la zona izquierda el centro de Roberto Carlos Fernández el golpe de cabeza de Sabio se quedaban todos entornillados festejaba Sago siete minutos Bolívar le gritaba gol primero el abrazo del cuerpo técnico académico las alternativas salían también a festejar y de nuevo la acción Granel el paso en profundidad Roberto Carlos Fernández se adelanta en peinar la pelota y se cuela en el palo izquierdo una de las pocas distracciones de una saga central de Diestrongues que tuvo un buen trabajo tiro libre que también entrañaba peligro en este tipo de balones es donde complicamos en el turno de Diestrongues Menona Saucedo rechazaba Javier Rojas mucho jugó por afuera Diestrongues más desordenado Bolívar presentó más orden táctico incluso para el tema defensivo rechazaba desde el fondo mira desde afuera sigue Diestrongues Menona Saucedo el golpe de cabeza no llegaba a Triverio una de las más claras del partido y este tipo de pelotas se emprofió mira como complicaron de Sabio para Miranda los dos brunos en acción y atajaba Billy Vizcarra en el turno de Diestrongues esparza levantaba en el centro el golpe de cabeza gran tapada quizás la mejor del partido otra vez el tuco esparza el centro el golpe de cabeza y el travesaño que decía no a Triverio Saigo le decía a Guillerme mira mandalo a calentar porque ya estaba lastimado César Martins calentaba en la recta final del primer tiempo Henry Vaca también estaba listo ingresaban en la segunda mitad los equipos se realizaba la variante a King y entraba al campo de juego también Henry Vaca y generaba esto Diestrongues el pase para Urcino intentaba Triverio ya estaba adelantado pero Javier Rojas seguro generaba fútbol Diestrongues se preocupaba Ramondino junto a Díaz porque no encontraban la solución para hacer el gol Sago Sago le decía que caliente a Chico Dacosta ingresaba Dacosta mira esta jugada de Bruno Sabio el centro y en la primera jugada ya aparecía Chico Dacosta nueva generación de fútbol por la zona izquierda Roberto Carlos Fernández el remate uy el travesaño que decía que no nuevamente Diestrongues con Henry Vaca que no tuvo el mejor de los partidos ya estaba el Chiqui Torres el centro el golpe de cabeza al medio Javier Rojas seguro arremetía el Quique Triverio última jugada del partido salía desde el fondo el guardameta Rojas lo despeinaban a Chico Dacosta y el árbitro decía final Gary Vargas se acababa el clásico se quedaba con los tres puntos nuevamente Bolívar algo enojado se le subió la temperatura al profe Sago algunos problemillas al final del partido de algunos hinchas que decidieron ir a abrazar a sus jugadores al final lo calmaron al profe Sago así festejaba la tribuna prácticamente tres cuartas partes del estadio eran de Bolívar prácticamente fueron a saludar a la curva norte los muchachos académicos y mirá esta de Díaz mirá el saludito a los que estaban en preferencia el saludito del profe Díaz a los que estaban en preferencia y así terminaba el clásico ingresaba Diestrongues que había caído parece que ambos equipos dieron absolutamente todo lo que podían dar ¿no? dieron todo lo que podían dar para cerrar el compromiso al final termina el partido con victoria del plantel de Bolívar por un tanto contra cero vamos a escuchar a los técnicos primero que decide el profe Díaz y un poco más tranquilo más calmado prácticamente se resume en que le faltó el gol del empate por ahí es un resultado más justo pero usted sabe muy bien que la justicia y el fútbol no se le van de la mano ¿qué decía el profe Díaz? no faltó el gol y el partido en sí el equipo llevó el peso del partido creo que tuvimos un pasaje de pudo el fútbol con opciones muy claras y no las pudimos concretar esta vez así como la semana pasada nos quedamos con la verdad en un partido que obviamente queríamos no solo llegar al empate sino ganarlo de todas maneras en este raíz de partidos que tenemos y con el desgaste que el equipo hace mostró nuestro juego por muchos pasajes se mostró bien físicamente todos dejaron lo que tenían que dejar y jugaron el partido de la manera que lo tenían que jugar decía el profe al profe Sago se le fue por ahí quizás el hablar de tener un mejor campo de juego sea bueno pero el referirse de la manera que se refirió quizás no le gustó mucho a la gente textual dijo que el campo de juego era una a ver escúchelo usted que dijo del campo de juego cuando se refería a la asistencia de público también habló de las condiciones de los campos de juego y del estadio Hernando Siles en particular el profe Sago aunque no vimos el Siles como estaba hoy infelizmente la cancha está muy mala muy mala las canchas acá no nacen con que se se creza el fútbol porque los jugadores necesitan de una cancha buena para jugar el Siles disculpa está una mierda así que creo que tenemos que mejorar dar un poco más de 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 soporte a los jugadores para que ellos crezan esto sería importante para el fútbol boliviano palabra palabra del profe Sago por eso le digo creo que no utilizó los términos correctos estas declaraciones a mucha gente no le sentaron bien hay que trabajar en los campos de juego es cierto pero también el estadio Siles funciona para el Tigre para Always para Bolívar Copa Libertadores torneo local entonces tiene un alto desgaste hay que saberlo trabajar más allá que sería que la antigüedad había previas al clásico y otras cosas bueno en el segundo tiempo te cuento más detalles incluso ya hay el sorteo de la fecha bueno ya hay el feature de la fecha 14 y ahora el feature de la fecha 15 todos estos detalles en el segundo tiempo ya vuelvo este sector fue auspiciado por pasión por los autos perfecto gracias Jorge aguardamos la segunda parte de los deportes seguimos con más informaciones en la ciudad del alto porque padres de familia exigen mayor presupuesto para la educación además mantenimiento de unidades educativas de esta manera padres de familia de distintas unidades educativas denunciaban falta de atención de la alcaldía alteña mantenimiento incremento de presupuesto serían algunos de los pedidos esta gestión 2022 se está inscribiendo cerca de 40 millones que corresponde al POA de las unidades educativas pero este presupuesto no corresponde al POA total que es el techo presupuestario de nuestra institución nuestras unidades educativas están en carencias totalmente abandonadas porque desde hace dos años atrás nos recibimos atención en emergencias y mantenimiento este día miércoles estamos saliendo en marcha de protesta debido a que hemos agotado las N notas que hemos enviado al municipio y no hemos sido atendidos y recibidos por su parte el director de educación del municipio alteño calificó de político estos anuncios de movilizaciones en contra de la alcaldía alteña no veo la razón por la que puedan marchar este grupo de padres de familia lo calificamos como político hablan sobre restitución de los POA 2019 2020 21 porque en su momento nos reclamaron los POA del 2019 20 21 y recién en esta gestión quieren que se les cumpla el más información en la ciudad del alto la policía prende a un sujeto que agredió sexualmente a su hijastra desde los 4 años Rufino marca alavi de 64 años de edad actualmente la policía boliviana se encuentra investigando participación o algún grado de complicidad por parte de la madre de la menor así también hemos conseguido el certificado médico forense actualmente la menor ya se encuentra recibiendo una terapia psicológica y en las próximas horas se va a efectuar la cámara GESEN 60 muertos en el ataque ruso a una escuela en Ucrania que albergaba civiles el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó el domingo el saldo tras el bombardeo en el poblado oriental de Vilogorivka una de las cifras más altas de fallecidos en un solo día desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero justo ayer en el poblado de Vilogorivka en la región de Lugansk una bomba rusa mató a 60 personas civiles se escondían de los bombardeos en el edificio de una escuela que fue impactada por un ataque aéreo ruso hacer esto es precisamente imitar la maldad que los nazis trajeron a Europa la ONU condenó el ataque contra la escuela y afirmó que la infraestructura civil debe ser preservada en tiempos de guerra durante una reunión del G7 y una visita sorpresa del primer ministro de Canadá Justin Trudeau Zelensky hizo referencia a la segunda guerra mundial ya que el lunes el presidente ruso Vladimir Putin encabeza las conmemoraciones de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi Putin ha buscado legitimar la invasión a Ucrania al compararla con la lucha contra el nazismo vamos a conocer acerca de situaciones que están sucediendo en la ciudad del alto a propósito de sector de salud en las últimas horas se han declarado en huelga de hambre trabajadores en salud vamos a conocer los detalles así es compañeros y trabajadores en salud se declaran en huelga de hambre esto pidiendo la destitución de algunos trabajadores que habrían sido despedidos en las últimas horas nos encontramos con los representantes una medida extrema ¿por qué esas son? bueno lamentablemente es ante el incumplimiento de las autoridades de la gobernación la gestión pasada habíamos firmado un documento cuando teníamos un conflicto similar en la cual el gobernador se comprometía a realizar las emociones cambios y destituciones de manera consensuada con los sindicatos y la federación lo cual no se está cumpliendo a la fecha tenemos tres destituidos en la ciudad del alto y el sindicato del Ceres es el que está iniciando el día de hoy está iniciando con este piquete de huelga de hambre con cuatro compañeros que también tiene que conocer la población los trabajadores en salud somos oprimidos y maltratados por los inmediatos superiores denunciamos esto a las instancias jurídicas y nosotros somos los sancionados y esto está molestado esto ha generado que esto se tenga que masificar y llegar a esta extrema medida bueno ¿cuántos trabajadores van a iniciar con el piquete de huelga? el día de hoy estamos iniciando cuatro compañeros el día de mañana vamos a llamar a un ampliado de emergencia en la cual los diez sindicatos van a determinar el apoyo de espalda de este sindicato y seguramente masificar esta movilización bueno ¿han mandado solicitudes de diálogo para evitar esta medida? bueno ya casi es un mes casi un mes de tratar de llegar a un acuerdo lamentablemente no tenemos respuesta favorable el día viernes nos hemos comunicado con el jefe de personal del CEDES que lamentablemente se hace la burla de nuestro sector no nos da una respuesta favorable hasta el día de hoy y ellos su responsabilidad está empujando a que nosotros tengamos que llegar a esta extrema medida bueno ahí está la información al menos cuatro trabajadores de la ciudad del alto ingresan a la huelga de hambre exigiendo la destitución de sus contratos con este reporte retornamos a Estudio Central perfecto muy bien gracias Blandimire Alejo bueno este piquete que es instalado por el sector salud en el alto con más informaciones porque en el departamento de Santa Cruz Diprove ha recuperado una camioneta roja que presuntamente fue robado en Chile el vehículo fue hallado a siete kilómetros de la comunidad Santa Rosa del Urubó de la localidad Buenavista en Santa Cruz el motorizado que fue reportado como robado en Chile y días antes visto en Yapacaní se encontraba escondido entre la maleza del vehículo que estaba siendo hábilmente camuflado ya en la frontera con la provincia Andrés Ibañe luego de cotejar la información correspondiente por parte de la policía boliviana en los sistemas el operativo antinarcóticos logró también el secuestro de dos minibuses en San José de Chiquitos estos transportaban más de 122 kilos de cocaína que al interior de ambos minibuses en el primero de ellos existiría sustancia controlada y en el segundo también estamos hablando de pasta base de cocaína sumada las cantidades de ambos vehículos sería 122 kilos con 950 gramos la bancada de creemos ha denunciado al ministro de gobierno ante instancias internacionales por supuesto amedrentamiento a asambleístas de la oposición el ministro de gobierno me envía una carta notariada instándome conminándome a que yo pueda decirle decirle a él y darle los datos a él de cuáles son esos tres grupos de narcopolicías pero además la carta notariada y me recuerda del código penal y otra suerte de amenazas veladas esto en términos exactos es un acto de amedrentamiento a un parlamentario esta es una bravuconada que al ministro de gobierno no le voy a permitir esta amenaza del bravuconcito del ministro de gobierno la vamos a conocer hacer conocer internacionalmente es por eso que estamos enviando en el transcurso de los próximos minutos al doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre secretario para el fortalecimiento de la democracia una denuncia en cuanto al atentado contra la independencia de poderes y el amedrentamiento del gobierno boliviano a parlamentarios de oposición es momento de establecer contacto con nuestra unidad móvil habla el comandante general de la policía boliviana a propósito de lo sucedido en la universidad Tomás Frías de Potosí pide detalles acerca de todo el trabajo de investigación que ya ha comenzado y que hasta la fecha o hasta el momento ha dejado cuatro personas fallecidas según el último informe del rector de la universidad que es lo que sucedía era una asamblea estudiantil convocada por la dirigencia de la federación universitaria local para elegir a nuevas representantes de esta federación es ahí cuando se utiliza gases lacrimógenos explosiones y dinamitas en el auditorio principal de esta universidad hasta el momento el rector de la universidad Tomás Frías ha confirmado la muerte de cuatro personas fallecidas cuatro estudiantes fallecidos y todavía se tienen lista a varias personas que también resultaron heridas son imágenes de lo que sucedió en Potosí escuchemos al ministro de gobierno sobre el tema ya tenemos identificado a un sospechoso que habría arrojado los gases lacrimógenos que iniciaron la desconcentración masiva de las personas que luego provocaron esta tragedia de la pérdida humana de cuatro jóvenes en el departamento de Potosí ¿se tiene aprendido el ministro? hasta este momento no tenemos ninguna persona aprendida pero ya tenemos identificado al principal sospechoso ¿cuántas personas estarán participando en la declaración de este aspecto? ¿se deben iniciar los procesos correspondientes? evidentemente no solamente estamos investigando los móviles por los cuales se habrían arrojado las sustancias químicas o los gases lacrimógenos por parte de la policía boliviana sino que estamos investigando también el origen de los mismos como estudiantes dentro del departamento de Potosí habrían obtenido estos gases lacrimógenos o las sustancias químicas para arrojarla al pleno de los estudiantes ¿cuál es el número de heridos y también de fallecidos? tenemos más de 60 aproximadamente más de 60 personas que han sido heridas producto de esta esta movilización de estudiantes que han salido de manera abrupta de lugar producto o emergente de los gases lacrimógenos y tenemos lamentablemente hasta este momento cuatro personas que habrían perdido la vida muchas gracias escuchado al ministro de gobierno se ha referido a lo sucedido en Potosí la autoridad ha mencionado que ya se tiene identificado al autor de quien había originado todo este hecho toda esta avalancha humana en la universidad Tomás Frías no hay todavía aprendidos pero ha reiterado que ya se tiene identificado al autor de todo esto ha comenzado también ya la investigación para conocer principalmente cómo es que estudiantes de la universidad Tomás Frías han adquirido estos gases esa es la pregunta y es la investigación que se va a dar curso a las autoridades ha confirmado también la presencia de 60 personas fallecidas y cuatro personas heridas escuchemos lo que dijo el comandante la actividad a quien estuviera poseyendo un vehículo de carácter ilegal y conduciéndolo es decir si antes era considerado una falta que no tenía mayor trascendencia a partir de hoy esa falta va a ser tipificada con un incumplimiento de resoluciones asimismo la inspectoría general va a tomar conocimiento y posesión de todos los inspectores departamentales que van a pasar a depender de él de modo que nuestro inspector general pueda definir que cualquier actividad que sea vamos a llamar llamativa entre comillas es decir vulneradora de cumplimiento de obligaciones o de otro tipo de circunstancias sea sancionada de manera inmediata insto a los camaradas a que sigamos trabajando con tenacidad con ímpetu y no dejemos que estos comentarios mellen nuestra dignidad general el diputado Vicente Vicente Mamani de Más ha señalado que este domingo en un operativo en el que estaba ingresando también el ministro de gobierno no se le ha permitido el ingreso a un sector de Chapare esto lo ha lo ha difundido por sus redes sociales y está anunciando un informe que es lo que había pasado ¿se ha dado algún incidente con el ministro de gobierno? Allí está el director de Rafael Kiene para responder esta pregunta venga Elianes ¿Alguna otra pregunta? Muy bien en Potosí se ha producido el deceso de cuatro personas dos de ellas identificadas tres de ellas identificadas hasta el momento me refiero a que hemos perdido la vida de las señoras Raisa Baña Colque Gladys Acuña Cáceres y Gilda Yoselin Puita Colque estudiantes de nuestra universidad autónoma Tomás Frías los cuales quienes habían asistido a una concentración allí se ha explosionado un agente químico que ha provocado una dispersión de estas personas de manera apresurada provocando por tanto dos tipos de circunstancias una muerte probablemente por asfixia u otra por multicontusión estamos esperando aún que estas actividades se evolucionen hasta poder establecer quienes fueron los responsables tanto ideológica como materialmente de esa acción estoy seguro que hasta en las siguientes 24 horas vamos a identificar a estas personas y procedemos a su aprensión y listo muchas gracias bien hemos escuchado al comandante general de la policía boliviana tres personas fallecidas hasta el momento bueno cuatro personas fallecidas identificado ya a tres personas fallecidas asfixia y multicontusiones serían las causas de fallecimiento chile 2 y un municipio san javier departamento de chukis acuxto genja realidad carasariri autu acampas y huerak ite eru campi para pañal chile 2 chile 2 Asamblea de la Alteñidad Impresionante concentración de alteños en el Estadio de Bilingenio resolvió un manifiesto en defensa de los intereses de la ciudad de El Alto La alcaldesa Eva Copa dará cumplimiento al mandato de esta instancia Sobre el censo, la población no debe salir del municipio, pedir mayor atención en salud, educación y seguridad ciudadana Defender nuestros límites, trabajar la carta orgánica y exigir más políticas de reactivación económica Gobierno Autónomo Municipal de El Alto Somos el Hospital Líder en Atención de Salud en Bolivia Con atención permanente, personal de salud capacitado, responsable y eficiente Brindando una atención integral con múltiples especialidades Somos centro de referencia para atención de pacientes de alta complejidad En cuidados intensivos, adultos y neonatales Contamos con equipos médicos de última tecnología Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia Buenas tardes, doña Dulcina Tanto tiempo le estoy esperando, tiene que desocupar ya Doña Clementina, no sabes dónde hay un cuartito La doña de la casa nos está votando urgente Pero yo debería tener tu terreno pues Con la empresa San Francisco San Francisco, nuevos terrenos a la venta Adquiérelo a crédito y al contado Con excelentes ubicaciones Totalmente urbanizado Con papel y saldía San Francisco, más de 20 años de experiencia en ventas Confiando en una empresa de seguridad estaremos más seguros La OMAR Seguridad nos ayuda a minimizar riesgos Brindamos un ambiente seguro Confiando en un personal altamente capacitado Controlando el uso de los equipos de protección personal Estamos altamente calificados Permitiéndonos enfrentar situaciones de riesgo con gran profesionalismo Respondiendo inmediatamente a cualquier alerta Lo primero es tu seguridad La OMAR, cinco años a tu servicio Continuamos creciendo con una tecnología diferente Nuestra señal digital avanza Ahora llegamos al corazón de Bolivia F10 emite su señal digital en 10.1 Señal aviata para Vinto, Quillacoyo, Colcapirgua, Cochabamba y Sacaba Disfruta de nuestra programación Desde lo más alto para la gente Canal digital 10.1 Ahora en Cochabamba F10 en Full HD Asamblea de la Alteñidad Impresionante concentración de alteños en el Estadio de Bilingenio resolvió un manifiesto en defensa de los intereses de la ciudad de El Alto La alcaldesa Eva Copa La alcaldesa Eva Copa dará cumplimiento al mandato de esta instancia Sobre el censo La población no debe salir del municipio Pedir mayor atención en salud, educación y seguridad ciudadana Defender nuestros límites Trabajar la carta orgánica Y exigir más políticas de reactivación económica Gobierno Autónomo Municipal de El Alto Yo creí que me había ido Y de pronto Una epifanía Entendí que hay mucho por hacer Ahora más que nunca F10 Noticias Desde lo más alto para la gente Desde lo más alto para la gente F10 Noticias Es momento de revisar la información deportiva Segunda parte de los deportes Está listo Jorge Hugo Vamos a revisar imágenes Inmediatamente lo ocurría Lo que ocurría también en Santa Cruz Lo que ocurría en Cochabamba Imágenes ya Disfrutando este clásico cruceño El ingreso de Oriente Petronero primero Las bengalas Está prohibido por el decreto supremo 1515 Pero bueno Porque es clásico Parece que no hay mucho control Los de Blooming sí hicieron el lanzamiento desde afuera El abrazo de Erwin Sánchez con Rafinha Recordando que fue director técnico también de Blooming Los capitanes frente a frente La ceremonia previa Y luego vendría el inicio ya Del fútbol Entra el plantel De Oriente Petrolero Blooming 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 que era el dueño de casa El remate El pase en profundidad Y el Facu Suárez Que marca el primero del partido 20 minutos Desde la zona derecha El pase en profundidad Había llegado del botín de García Estaba para invocar el primero del partido Si 1 a 0 ganaba el plantel de Oriente Petrolero No pasaría mucho tiempo para el segundo gol Esto fue los 20 minutos Y 20 minutos después 19 exactamente Corría el Pacu Suárez Observaba que entraba Ronaldo Sánchez El pase de Zurda Los dejó desorientados a todos Gran pegada de derecha Hugo Dorrego Que misil que tiene en la pierna derecha Dorrego Era la segunda llegada Blooming había intentado Pero no le salían las cosas Y baldazo de agua fría Porque sobre el oído mojado 39 minutos Y a los 44 Sufría una expulsión Y se quedaría con 10 hombres El plantel de Blooming Había una falta Muy clara Un pisotón era en realidad De Irribarren Se acercaba Juan Meli García Le decía señor a la ducha Acompañaba el Facu Que se retira en el segundo tiempo Este notable pase de Rafinha Y llegaba para definir con todo Alismendi el charrúa A los 49 minutos Esto en la primera mitad todavía En el límite de la primera mitad Y en el segundo tiempo Con 10 hombres A momentos hasta lo arrinconó Oriente Estuvo muy cerca del empate Blooming El festejo de los académicos Y habría una última acción del partido Pero se terminaría Este compromiso Con la victoria del conjunto de Oriente El golpe de cabeza Siempre peligroso Jefferson Tabárez Y finalmente se acababa el partido Con la victoria de Oriente 2 a 1 sobre Blooming Como visitante para efectos de recaudación Cerramos este capítulo Y de Santa Cruz Nos vamos hacia Cochabamba Donde empataron sin goles Entre Aviadores y Celeste Los dos llegaban bien Bien llegaban al partido ambos equipos Esto se jugó ayer En horas de la tarde También a las 17.15 Blanco intervenía por la zona derecha El pase rasante E intentaba Intentaba llegar Torrico Era la respuesta de Bilzerman El Pochi Chávez Metía al centro Y con los puños salía Cousillas Tiro de esquina El Magic Serginho Se enredaba Nechaba arriba Le reclamaba En esta acción Llega Pinto Y va a la pelota Fue torpe Aparatosa la caída Pero fue a la pelota Por la zona derecha Ya intentaba Leo Llegaba Leo Baca El centro de Jair Torrico Blanco no alcanzaba Y si Atajaba Cárdenas Se iba consumiendo el partido Pelota en profundidad Desde la derecha Definían Pero ya estaba adelantado El hombre de Aurora Leo Baca Le levantaba las manos De larga distancia También probaba Uno de los ingresados Como era Centeno Y se terminaba Sin goles El clásico Cochabambino Iker Cousillas Que gastaba Algunos minutos Pero no dejó de ser Un buen partido En Cochabamba Estamos en Sucre Un gran saludo a Sucre Victoria de Independiente Gran pelotazo De Alaca Maconde Balón por la zona izquierda Filtraba Una buena pelota Una buena pelota No Eso no es así